Cuando oye los cohetes busca un lugar que lo proteja del ruido, se pone nervioso, le tiemblan las patas. Don Arturo no es el único que lleva a terapia a su mejor amigo para superar las crisis nerviosas motivadas por sonidos de cohetones o música en alto volumen. Como que se le sube la temperatura porque está muy caliente y sus orejitas se le ponen rojas. Tiembla ella mucho cuando oye ruidos, truenos. Carlo es entrenador de perros y les enseña cómo superar el trauma, pero no solo a los perros, también a sus compañeros humanos. Humanizar a los perros, ese es el primer error, el humanizarlos, el querer tratarlos como niños y que los queramos abrazar intentando que se calmen. Los perros no relacionan lo mismo. Durante dos horas este maestro que imparte cursos en la clínica veterinaria de la alcaldía Tlalpan detalló una técnica de varios pasos. Para ello reproduce sonidos similares a la pirotecnia. No abrazar, no cargar, identificar el tipo de estrés que genera el ruido, darle un premio cada vez que se tome otra actitud. Puede ser una caricia o alimento, jugar y distraerlo. Parecen pasos sencillos, pero es necesario entrenar durante semanas. Que cuando oigan estos tronidos, en vez de estresarse, digan, qué padre, ahora viene una actividad muy buena para nosotros, ya sea comer, ya sea jugar, ya sea correr o un paseo. Luego de más de una hora de entrenamiento, se relajaron. Ahorita con los pocos minutos que hemos estado con él trabajando, se ha avanzado mucho. Pero lo que yo quiero es que sea una perrita feliz, que cuando salga a la calle sea feliz. Hay que mostrarles seguridad para que no, a final de cuentas no se infarte, porque es un riesgo para ellos. Todos los perros son susceptibles de rehabilitación y todos los dueños también pueden llevar a su mascota a su veterinario de confianza para ayudarlos a superar este trauma. Amado Azueta, Heraldo Televisión.